¿Qué es la cooperativa que hizo en estos cortes que se están haciendo ejecutivamente? En el caso del otro día, después de muchísimos años, la limpieza de la cisterna de 5.000 de barrio Petrobeli, obra necesaria para tener un buen mantenimiento de la línea de potabilizadoras. Así que, nada, vamos a seguir trabajando. Sin duda vamos a tener un verano complicado nuevamente. Entonces, esperemos todos ser conscientes y tratar de mantenernos y usar el agua que necesitemos nada más. ¿Lo convocaron de Sarmiento para un encuentro para analizar el tema del recorrido del acueducto? No, no. Es un tema puramente de provincia con la empresa CPC y con la Municipalidad de Sarmiento. Usted decía que faltaban interlocutores válidos por diferentes temas. En este caso, con la obra del acueducto, ¿qué interlocutor falta para que realmente se den la respuesta que se espera? No, no. Esto es una obra nacional, la cual, ya sea de Denosa, de la empresa o del gobierno provincial, que es la encargada del acueducto. Así que es un tema que nosotros lo venimos, anunciándolo, vinimos durante todo el año diciendo que aquí vamos a tener problemas, hablamos con todos los interlocutores de Nación y de provincia. Pero bueno, lamentablemente, si bien la obra avanza, no avanza al ritmo que nosotros pretendemos para cada época.